En esta jornada se ha llevado adelante lo que ha sido la licitación para los trabajos complementarios del BTR. En este caso, Roger Franco, director de señalización y semáforo, ha informado de lo que consiste este contrato o esos trabajos que se van a hacer complementariamente en todo lo que es la ruta del BTR. La licitación de recuperación y mejoras de aceras, ciclovías y paisaje urbano de obras complementarias para el sistema BRT del primer anillo fase 1A se han presentado 10 empresas constructoras y de servicios para los cuatro tramos. Como lo dice el nombre de la licitación, obedece a la recuperación de aceras en todo el primer anillo. Está sectorizado en cuatro lotes. El lote 1, que vendría a ser la parte norte, que comprende desde la calle España hasta la rotonda del avión pirata. El tramo 2, que vendría a formar parte del tramo comprendido entre la rotonda del avión pirata hasta la avenida Argentina. El tramo 3, que vendría a formar parte de la avenida Argentina hasta la avenida Grigotá. Y así sucesivamente, el tramo 4 también desde la avenida Grigotá. Hasta la calle España, ¿no? Bueno, en sí, en la lista de empresas que se han presentado, tenemos la empresa Soluciones de Ingeniería y Arquitectura, que se ha presentado para el tramo 1. La empresa Constructora Imerco SRL, que se ha presentado para el tramo 1 y el tramo 4. La empresa Constructora Pro y Co, que se ha presentado para el tramo 3. La empresa Galva Cruz, que se ha presentado también con una propuesta para el tramo 2. La quinta empresa, que vendría a ser la Asociación Occidental Galdán, que se ha presentado también con una propuesta para el tramo 1. La empresa Sistemas Técnicos Constructivos, Sistecón SRL, que también se ha presentado para el tramo 2. Servitodo SRL, que ha sido la empresa que se ha presentado a la mayor cantidad de frente. Se ha presentado a los 4 lotes que tenemos nosotros planificados construir. La empresa Constructora Adesa, que se ha presentado para el tramo 1 y tramo 4. La empresa Consultoría y Servicios, que se ha presentado también para el tramo 1. Y por último tendríamos la empresa Constructora Holrop SRL, que se presentó para el tramo 1. Nosotros, de acuerdo a procedimiento, tenemos un plazo establecido para presentar ya las empresas que se adjudicarán cada uno de los tramos. Bueno, nosotros tenemos de plazo hasta el 24 de este mes para presentar los resultados del informe técnico de evaluación.